La historia de Jordi ha sido muy interesante en esta oportunidad como un empresario del calibre de Jordi Martínez porque él sabe que yo le tengo una gran admiración a nivel empresarial decide adaptarse, decide reinventarse y decide abrazar esta industria como su oportunidad de rescatar su libertad por eso Jordi, sabes que te queremos, sabes que estoy muy muy orgullosa de ti, del trabajo, reconozco enormemente ese trabajo extraordinario que estás haciendo en México y en el mundo gracias por sacar este espacio para estar con nosotros y somos todo oídos, está todo el equipo atento para poder escucharte gracias, gracias y te doy todo el espacio del mundo por aquí te voy a buscar para que todo el mundo, el que no te conozca que te vea y el que ya te conozca que te recuerde a ver que te voy a buscar, aquí está Jordi habla Muy buenas, ¿qué tal? ¿cómo están? Súper bien Ay, digo, había puesto el silencio sin querer Bueno, para mí un gusto estar con ustedes hay caras conocidas por ahí que estoy viendo y no voy a nombrar que seguro que alguno no le veo o alguna pero pues todo un placer compartir con ustedes esta tarde de hoy tarde noche en España y tarde aquí en Latinoamérica y bueno, pues me compartiría Claudia que por favor les compartiera ya a ustedes mi historia de vida pues si debo de empezar desde el principio que creo que quizás sea lo más importante para poderlo resumir porque si no estaría semanas hablando es que pues nací con primero con el sentimiento, la emoción todo esto después de muchos años de reflexión interna gracias a compartir la historia en el proyecto de vida pues uno se va dando cuenta de qué es lo que nos ha influenciado a lo largo de todo este tiempo todos sabemos aquí que después de un mes, dos meses contando tu vida la comprensión de tu propia vida es diferente después de un año es diferente después de tres años es aún más diferente pues ya siete años contando mi vida pues me ha llevado a comprender un poquito mejor qué es lo que me ha afectado positivamente a lo largo del desarrollo de mi vida en este caso lo primero es que nací con la sensación interior de que yo había venido a este mundo para hacer algo más de lo que estaba haciendo eso es algún hecho desde pequeñito yo sentía que había venido a hacer algo grande pero no sabía el qué me gustaba compartir lo que había vivido me gustaba compartir lo que estaba disfrutando con mi padre viajando con el tráiler de un lado a otro y también pues es un hecho que nací en una familia de trabajadores mi mamá tenía tres trabajos mi papá estaba con un tráiler constantemente trabajando entonces mis papás me enseñaron no me enseñaron a ser libre no me enseñaron una mentalidad de abundancia me enseñaron una mentalidad de obrero de trabajador dentro de esa mentalidad pues mis papás habían sido emprendedores se habían ido a Alemania cuando yo no había nacido mis dos hermanas nacieron allá después de todo esto pues cuando vinieron mi mamá siempre quería emprender negocios quería hacer cosas diferentes pero pues por una cosa u otra no les terminaba de ir bien y el dinero conforme entraba por un lado pues salía por el otro entonces ya con 15 años decidí dejar de estudiar empecé a trabajar siempre por objetivos he trabajado en el campo he vendimiado he recogido piedra en el campo he recogido patata soy fontanero soy soldador o sea he hecho de todo pero siempre buscaba qué podía hacer trabajando pero que no fuera promedio o sea que pudiera ganar mucho más de lo que el resto de gente ganaba entonces en este aspecto con 20 años 21 años desperté y dije que pues tenía que hacer algo diferente y ayudar a mis papás a salir de las deudas ayudar a mis papás a prosperar a que pudieran dejar de trabajar se estaban dejando la vida trabajando y entendí que si ganaba más dinero podía tener mejor calidad de vida y 10 años después de ser empresario teniendo muy buen resultado económico yéndome bien prosperando económicamente pues me di cuenta que no algo que es curioso que creemos pues a mí ahí se rompió el paradigma y me di cuenta que ganando dinero puedes no tener calidad de vida y yo era pues esclavo de mi propio invento trabajaba de día estaba muchas noches despierto pudiendo contestar el teléfono y dando solución a todos los problemas del diario vivir entonces en este caso ya con con 30 años más de 30 años empecé a buscar alternativas y mi alternativa era hacer algo diferente porque yo me di cuenta en una situación un impago muy fuerte de mucho dinero que me dejó un cliente empecé a hacerme preguntas una de ellas era si yo estaba dispuesto a volver a dedicar 10 años de mi vida dejándome mi salud para levantar algo que en 48 horas se podía caer esa era una pregunta yo me preguntaba ¿de verdad Jordi vas a estar otros 10 años haciendo lo mismo para que en 48 horas se pueda volver a caer todo? y dudaba de la respuesta no quería seguir haciendo lo mismo otra pregunta que me hacía era si yo pensaba que había venido a este mundo a trabajar para ganar dinero y pagar deudas y la respuesta era que no que yo sentía que había venido para algo más pero todavía en aquel momento no sabía para qué tres años de inflexión en mi vida en la que hice pues de todo hice crecimiento personal hice soy maestro de yoga soy masajista tailandés hice reflexología o sea toda una búsqueda respecto a que yo sentía que había venido a hacer este mundo respecto a autoconocimiento no a cualquier cosa sino autoconocerme a mí mismo emocionalmente mentalmente esos tres años de impas pues vieron un poco de luz cuando en una capacitación empresarial que algunos miembros de la organización como José Manuel o como Eduardo Verdes asistieron pues yo fui invitado y en aquella capacitación me abrieron la mente respecto a los tipos de ingresos diferentes o sea lo que decimos en la presentación de ingresos residuales o regalías la mayor parte de la gente ni lo entiende por asomo pues a mí me lo explicaron antes de ver la presentación entonces yo entendí lo que eran las regalías entendí lo que era sistema muy importante esa palabra y desde aquel momento empecé a buscar en mis negocios tradicionales cómo yo podía crear un sistema y cómo yo podía generar regalías entonces en ese punto a las semanas yo fui invitado a una presentación en una kinder en una guardería y en esa guardería pues estaba Claudia Martínez que fue la persona que hizo la presentación y yo lo que pude ver ahí primero hay que tener en cuenta que cuando nos hacen la presentación la mayor parte de las veces aquí hay invitados pues han de saber que a lo mejor la persona que nos invita o la persona que presenta o la información que se nos da el momento que es de nuestra vida el lugar en el que nos invitan quizás no nos pueda parecer lo más profesional del mundo y a veces eso pues nos hace perder la oportunidad en mi caso pues la persona que me presentó el negocio era una compañera de la capacitación de profesor de yoga que también ella lo es entonces no era la mejor persona para presentarme una oportunidad empresarial pero si era una persona en la que confiaba punto número uno segundo punto la persona que me hace la presentación es Claudia Martínez lo hizo muy profesional muy entendible muy dirigida con un vocabulario muy concreto entonces yo creo luego me di cuenta pues que seguramente todas las personas que habían ahí menos dos éramos invitados dos y el resto eran ya socios pero en el momento pues yo no sabía y había como 10 personas 12 personas entonces pues yo pensaba que la presentación era dirigida a todo el mundo luego conociendo un poco a Claudia pues estoy seguro que la presentación iba para mí directamente esa es mi opinión que Silvia pues le diría pues que yo soy empresario y que bla 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 entonces pues Claudia hizo una presentación concreta dirigida a mí muy efectiva también es muy importante saber qué tipo de personas tenemos delante entonces pues yo dije sí en ese momento rellené el formulario hice dos preguntas y rellené el formulario y ya está pero en este caso Silvia me intentó mover a una planificación dos veces a lo largo de una semana o dos semanas sin éxito entonces ahí en ese caso un día me dice Silvia oye vamos a ir a Madrid a una capacitación empresarial ¿por qué no te vienes? ¿conoces al equipo? y eso me motivó o sea no me motivaba agarrar el coche e irme a cinco minutos o diez minutos de mi casa o de mi negocio pero sí me motivó el vocabulario que utilizo y el hecho de ir a una capacitación empresarial ¿no? ahí pues yo estoy seguro también que estaba la mano de Claudia Martínez detrás y la estrategia de Claudia en ese movimiento porque luego pues conociéndola estoy seguro que la dijo ¿por qué no te le traes? y hablas aquí ¿no? o sea muy importante ser estratega tener el fin en mente qué es lo que tú quieres provocar y qué tipo de personas tú tienes delante para poder lograr tu objetivo o sea tu objetivo no es hacer una presentación tu objetivo es algo más ¿no? entonces en ese caso cuando yo fui una cosa que me llamó mucho la atención fue el reconocimiento yo que tenía éxito económico éxito material dentro de mí había un problema de autoestima y necesitaba un reconocimiento el reconocimiento lo necesita todo el mundo pero yo en el fondo me gustaba que me reconocieran las cosas que hacía y me reconocieron por algo que yo llevaba durante más de una década haciendo y que nadie me había reconocido que era hacerme 200 kilómetros de ida y 200 kilómetros de vuelta a mi casa o sea lo que para mí era lo más normal del mundo hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros resulta que me levantaron un día y me aplaudieron cientos de personas porque había hecho cuatro iba a hacer 400 kilómetros en total y yo dije caray pues esto me gusta ¿no? entonces yo dije pues bueno voy a ver si y para el lunes que viene vuelvo a venir me vuelven a aplaudir otra vez eso no lo dije así pero me sentí tan bien que yo dije caray pues yo quiero volver a ir el lunes que viene entonces a partir de ahí empecé a ir todos los lunes recibí el apoyo sin duda alguna inestimable de José Manuel Enmoté que siempre que iba yo le llamaba y él estaba ahí disponible Silvia no tenía conocimiento pero José Manuel sí lo tenía y Claudia pues estaba ahí con la imagen que tiene con la profesionalidad el vocabulario entonces pues todo hizo un conjunto que me permitió que cada vez que yo iba me sentía a gusto ¿no? durante un año algo menos de un año pues yo estuve haciendo el negocio a mi manera no permití que dejarme guiar mi lista al principio fue las personas que me estaban diciendo que sí porque tenía mucha influencia en la gente entonces hablaba con una persona y me decía que sí hablaba con otra persona me decía que sí hablaba con otra persona me decía que sí y todos entraban con 400 puntos entonces pues la calificación de Diamante vino sola a mi manera ese como la canción ¿no? a mi manera pues ese fue un reto muy importante para mí porque yo entré con todo el ego del mundo que no es malo el ego pero mi ego no me dejaba ver el resto de cosas ¿no? entonces o sea ego y humildad pues bueno pueden ser pero yo tenía mucho ego y no tenía humildad entonces a mí nadie me podía decir que yo estuviera haciendo mal las cosas porque estaba teniendo resultados ¿no? pero claro después de un tiempo un impas empecé a darme cuenta que mi gente no tenía los mismos resultados que yo había tenido entonces ya en aquel momento yo ya había comprendido que esto se trataba de duplicación y que la gente hacía lo que tú hacías no lo que tú decías entonces cuando empecé a darme cuenta que mi gente no tenía resultados empecé a mirar progresivamente hacia dentro de mí qué era lo que yo estaba haciendo que no estaba produciendo resultados en mi gente entonces ahí me di cuenta de que no había hecho la lista que no seguía una invitación modelo que no hacía el sistema ¿no? entonces empecé de cero y empecé a hacer cosas en ese punto en el que yo empecé a hacer las cosas desde cero empiezo una relación de pareja que es totalmente autodestructiva otro error grave ¿no? que hay que tener en cuenta qué decisiones tomamos porque cuando ya tenemos gente que nos está siguiendo gente que nos ha creído en nosotros es una responsabilidad nuestra ahí grabense esa palabra responsabilidad es una responsabilidad nuestra las decisiones que vamos tomando es determinante porque ya tenemos personas que siguen nuestros pies y si nosotros nos metemos en un hoyo esa gente o se mete en el hoyo con nosotros o va a dejar de estar con nosotros una de las dos y cualquiera de las dos cosas no es positiva entonces cuando ya estamos desarrollando liderazgo tenemos influencia en la gente cada decisión que tomamos es determinante en el desarrollo de nuestra organización entonces tenemos que ser maduros y responsables en ese caso yo fui inmaduro e irresponsable y a lo largo de dos años prácticamente de relación pues lo que había construido evidentemente se desmoronó y bastante pero fue un desierto necesario después de eso durante un año tuve un impasse en el que volvía unos meses a reflexionar dentro de mí que era lo que yo quería invertí muchísimo dinero en capacitaciones de alto liderazgo que si con Anthony Robbins que si otras cosas para luego darme cuenta que está muy bien eso pero que estaba pagando dinero y que con el sistema educativo y si tenemos las voy a utilizar esta palabra Claudia pero las dos pelotas de estar dispuestos a desarrollar este negocio profesionalmente aprendemos todo lo que podemos aprender con cualquier coach aunque sea el mejor del mundo ¿por qué? porque lo hacemos en la práctica no en la teoría entonces después de invertir muchísimo más dinero de lo que se puedan imaginar en estas capacitaciones me di cuenta que eso era un mundo que te involucraba te embaucaba a que tú fueras el seguidor de alguien y que nuestro sistema educativo de SEND está programado y preparado para que nosotros seamos los líderes mentores y personas de influencia y además ganemos dinero con ello ayudando a la gente o sea nosotros construimos puentes no construimos estatuas no construimos dioses a los que venerar sino somos puentes que nos construimos la gente debe pasar por encima de nosotros eso es la influencia guiarles a un futuro mejor más próspero en menos tiempo de lo que nosotros lo hemos logrado y luego desmoronarnos para irnos a ayudar a otras personas diferentes de las que ya ayudamos entonces me di cuenta de esos detalles me costó dinero pero aprendí y empecé a desarrollar el negocio ya tomé una decisión después de un evento que algunas personas que están aquí fueron presentes en la casa de Claudia Martínez con el doctor Emilio Nevarez con en este caso con el doctor Carlos Rocha con también estaba esta Carmen Solá Carmen Solá gracias Claudia también estaba Carmen Solá y presente en esa casa y hubo una experiencia muy bella muy hermosa con Eduardo eso me ayudó a comprender muchas cosas se rompieron muchos paradigmas y fuimos al retiro espectacular que hubo en Girona en Girona en España con el doctor Emilio Nevarez y con otros líderes de la organización donde ahí viví una inspiración ahí es el momento en el que yo tomé una decisión fueron muchas tomé como 40 o 50 decisiones pero fue la inspiración de decir ya ahora es el momento y agarré un cuaderno en la segunda parte de la intervención del doctor Emilio que si pues se recuerdan ustedes aquella intervención a mí no se me olvidará en mi vida en aquel momento la primera parte fue emocional la segunda mental más de conocimiento técnico y empecé a hablar durante esa segunda parte empecé a escribir decisiones que había tomado segunda palabra clave la primera es responsabilidad la segunda palabra clave es decisiones en este caso para mí fue una decisión de hacerlo profesionalmente escribí todo lo que había decidido hacer no que creía hacer no que quería hacer no que había pensado hacer sino decisiones que había tomado y las empecé a ejecutar desde el momento salidos de ese evento yo reuní a mi papá mi mamá estaba mi hermana le senté y le dije ¿saben qué? no es seguro que la empresa de transportes vaya a continuar en el futuro entonces desde hoy necesito que ustedes sean más independientes necesito que suceda esto necesito que suceda esto otro necesito lo demás allá y no como una petición sino como una decisión o sea esto tiene que pasar respecto a ustedes ¿no? entonces en ese momento cuando yo llego a España perdón a Valladolid empiezo a tomar las decisiones empiezo a ejecutar esas decisiones ¿no? entre ellas pues yo competía en automovilismo yo me di cuenta que quedaba medio año de vivir del 2017 y el 80% de los fines de semana estaban dedicados a la competición yo competía en el campeonato de España en el campeonato de Castilla y León en el campeonato gallego y pues iba bien porque en el gallego iba primero en el Castilla y León iba segundo en el de España pues iba por ahí por el medio de la tabla entonces pues me gustaba me apasionaba la competición pero tuve que tomar una decisión entre qué es lo que yo quería hacer si cumplir con mi propósito y con mi llamado de vida o cumplir con mi pasión material en la vida física en la vida es diferente una cosa es el propósito que es algo espiritual algo superior y otra cosa es algo material en cuanto a mi cuerpo un placer un disfrute algo que me guste o cosas diferentes atención porque ustedes también para pasar a otro nivel van a tener que seguir tomando decisiones respecto a quitar cosas buenas de vuestra vida para decir sí a la excelencia si algo superior algo aún más grande entonces en aquel momento pues dejé de competir vendí tenía un 4x4 para tirar de la casa rodante de la caravana para ir a competir los fines de semana y dormir allá en vez de en hoteles dormir en el circuito vendí la escudería de competición que tenía cerré varios negocios que tenía que no eran prósperos y que estaban ahí entreteniéndome solamente aunque me daban algo de dinerito o sea son cosas buenas era una vida toda montada ¿no? o sea yo tenía una una ¿cómo se dice? una una máscara creada un Jordi que yo había desarrollado por 37 años o 38 años de mi vida aparentemente muy bueno y muy completo pero estaba vacío no tenía sentido por dentro entonces me quité todas esas cosas vendí motos que tenía vendí coches vendí de todo para liberar a mi empresa de gastos para yo poder dedicarme enfocarme en el negocio al 100% yo en aquel momento ganaba una cantidad de dinero y me reduje la cantidad de dinero siete veces o sea desde ese mismo momento el enfoque era que yo le costara a mi empresa siete veces menos para que si yo en algún momento me tenía que salir de la empresa que la empresa no se viera fatigada por mis gastos y también yo sentirme libre libre de toda esa máscara que era bastante pesada entonces pues tomo todas esas decisiones suceden esas cosas casi el 70 80% de ellas y en septiembre veníamos a la convención en este caso en la convención de México de Playa del Carmen de la fuerza elite de diamantes elite para arriba en aquel momento yo era diamante no era ni diamante elite y yo me vine para acá yo me pagué el viaje y organizé todo y me vine para acá porque yo sabía que tenía que estar entre la gente exitosa para yo convertirme en una persona exitosa entonces si había esa capacitación yo tenía que estar ahí entonces me vine previamente tenía una persona que pintaba muy bien aquí en México de aquello pues hubo algo hicimos reuniones ahí nos estuvo apoyando Claudia también y llegó un momento gracias a compartir también con el doctor Herminio Nevarez en los hoteles yo buscaba el hotel a donde estaba doctor Herminio si no era el mismo hotel en el hotel de al lado pero si no me hospedaban en el mismo hotel eran el de al lado y porque no me alquilaban la misma habitación del doctor Herminio si no dormiría con él ahí al lado muy importante si tú quieres si tú ves una persona que quieres convertirte en esa persona busca estar cerca de esa persona a veces nos da pena nos da vergüenza nos da lo que quiera pero si no estamos cerca de esas personas jamás vamos a comprender qué es lo que pasa por las cabezas de esa gente jamás vamos a poder impregnarnos de esa energía entonces en ese caso pues yo me junté al doctor Herminio Nevarez durante 10 días 12 días estuve con él incluso el temblor de septiembre de aquí de México estábamos juntos con Susana con el doctor Herminio compartimos hicimos presentaciones hicimos seguimientos pude ver una planificación o sea pude ver cómo trabajaba él pude sentir cómo trabajaba él y terminé de aterrizar muchas cosas entonces yo en aquel momento decido después de dos tres viajes España-México horario locura dinero ya llegó un momento en el que dije ¿sabes qué? me voy a quedar aquí por un año y medio o dos años y medio esa es la ventana horaria ventana temporal que yo me di tomé una decisión en ese mismo momento yo no se lo había dicho a nadie y en esos mismos días de posteriores la gente que yo tenía aquí en México me dicen ¿sabe qué? que siempre que no hacemos nada y dejaron el negocio yo en aquel momento no sé si me estaba pagando for life no sé si me estaba pagando 200 euros porque recuerden que veníamos de que se había caído la organización pero yo y yo con mis negocios en España la gente en España diciéndome ¿sabes qué? tienes que venirte esto va mal sin ti esto no va a ir bien y yo con una decisión tomada no se la había dicho a nadie y lo que yo tenía aquí en México que me anclaba supuestamente para prosperar se desmoronotó entonces yo en aquel momento hice caso de mi interior de mis principios de mis valores yo había tomado una decisión no por la gente que yo tenía en México no por el dinero que me estaba pagando for life sino por la visión de lo que yo podía construir y yo tomé la decisión de quedarme aquí y me dio igual durante mucho tiempo estuve hospedándome en la casa de la familia que precisamente pues habían dejado el negocio en ese momento pero teníamos muy buena relación yo dormía en una casa que era destinada como un vestidor y la cama yo no me podía estirar en esa cama la ventana entraba un frío ahí en octubre en noviembre tendrá un frío que no se pueden imaginar y yo tenía dinero para quedarme en un hotel ¿por qué yo me quedaba ahí? porque estaba incómodo me acostaba a las 11 de la noche 12 de la noche pensando si no podía hacer alguna cosa más y mandando mensajes por Facebook prospectando haciendo de todo y me levantaba a las 6-7 de la mañana pensando si no me había podido levantar antes o sea la incomodidad a veces es cómoda a veces necesitamos esa incomodidad para es productiva quería decir necesitamos esa incomodidad para sacudirnos y movernos en tres meses desde ese momento en tres meses yo cierro un presidencial aquí desde prácticamente cero desde mil y pico puntos cierro un presidencial de 12.000 o de 14.000 ¿por qué? por decisiones yo no conocía gente yo solo conocía a Rosa Isela aparte de esa gente y no conocía a nadie más prospectaba a taxistas a todos los taxistas del mundo porque ya que me montaba en el taxi pues ya le hablaba estuve viviendo en Ciudad de México luego estuve viviendo en Pachuca luego ya me busqué la vida para tener un coche y empezar a viajar a Huejutla cuando ya contactamos a Lucero entró en el negocio o sea ¿por qué empezó a entrar gente del nivel que empezó a entrar y por qué empezamos a crecer fuerte en tres meses pude hacer lo que no había hecho en tres años y pico? por la determinación por la energía de las decisiones por la actitud y el carácter desarrollado por ir fiel a tus principios a tus valores a tu propósito entonces esa energía en la que transpiras por los poros y cuando hablas con una persona no siente que tú estés gritando chillando que tú seas el hombre más feliz del mundo no, siente que tú estás determinado y enfocado y tenemos la historia la historia conocer la historia nos hace libres y nos hace nos hace comprender nos da poder cuando Juan Rosado va a República Dominicana y habla con Esdras Cabrera y Esdras le dice me gusta tu negocio pero solo una pregunta más ¿cuánto dinero tú te estás ganando con esta oportunidad? y Juan Rosado le dice lo mismo que tú de doctor y dice pero si a mí no me llega el dinero no tengo dinero y dice y a mí tampoco pero mírame a los ojos no vamos a tener el tiempo para gastar todo el dinero que vamos a ganar con esta oportunidad ¿qué resultados tenía Juan Rosado? era presidencial ganando mil y pico dos mil y pico dólares no estaba ganando más pero su determinación su energía su actitud hizo que Esdras Cabrera sintiera que con él iba a cumplir sus sueños que con él iba a cumplir su propósito y así fue los dos son diamante internacional platino con sus sueños logrados materiales y mucho más entonces desde ese momento yo empiezo a viajar constantemente a Wejutla invierto dinero en ayudar y en capacitar a las personas sin prisa con enfoque y con determinación pero sin prisas las prisas no son buenas al éxito le gusta la velocidad dice el doctor Carlos Rocha y es cierto pero no le gustan las prisas son cosas diferentes ¿por qué? porque estamos construyendo personas estamos desarrollando liderazgo estamos empoderando a las personas y las prisas y el empoderamiento y el desarrollo del liderazgo están reñidos porque no te da tiempo a generar la relación suficiente como para que la persona no se sienta presionada y a la vez avance por sí misma cuando la persona avanza por sí misma no es un líder carnetilla es un líder empoderado es una persona que tiene miedos tiene inseguridades tiene incertidumbre necesita tu mentoría pero sigue avanzando por sí misma o por sí misma sin necesidad de que tú estés cargando con esa persona porque lo que me pasó a mí es que el presidencial yo le levanté cojo porque levanté con una parte de liderazgo pero con una parte de líder carretilla entonces mi necesidad de llegar a la posición a la vez fue una zancadilla que me puse a mí mismo porque me desgasté energéticamente entonces tuve que tomar una decisión si quería seguir cargando o quería en este caso construir algo de verdad grande entonces en ese punto tuve un punto de inflexión libertad que nos permite el negocio me enfoqué en ayudar en este caso a mi familia a mi suegra que estaba un poquito así de salud y también cuidar la salud de mis papás cuidar mi salud y quité todo el foco y toda la proyección del negocio y la puse también en la parte de la salud familiar y me enfoqué en ello eso es una bendición que este negocio te permita hacer eso cuando ya nace después de un tiempo y nace nuestra bebé en Orlando, Florida yo tuve ahí tres meses o sea dos meses y pico de reflexión yo primera reflexión mientras yo estaba en Orlando hubo calificaciones en mi negocio en México que creció y yo dije caray que bueno es esto esto me gusta segundo que durante dos meses y pico yo pude reflexionar todo el transcurso todo lo que había pasado en mi vida dentro de este negocio y fuera del negocio pero también dentro de este negocio y me di cuenta que estaba volviendo a dejar un poco de lado lo que yo sentía que era mi propósito en esta vida que era desarrollar este negocio no por el dinero no por el éxito mío personal sino por la satisfacción de saber que mi vida estaba siendo de influencia y servía para éxito para otras personas entonces como cuando llevamos un mes y medio dos meses un día conversando con mi esposa muy importante tener la pareja adecuada la pareja correcta si no tienes la pareja correcta o adecuada y no está dispuesta esa persona a transformarse hay que tomar decisiones con hijos sin hijos con pasión sin pasión porque el amor no es lo mismo que la pasión y a veces nos agarramos a la pasión pero la pasión no es amor familia el amor es otra cosa diferente entonces cuando hay amor en la pareja cuando hay respeto cuando hay aceptación pues se habla se comunica se llega a trato se negocia y se cree y se crea el futuro entonces en mi caso pues yo hablé con mi esposa y le dije ¿sabes qué? ya ha llegado el momento estoy haciendo el tonto con el negocio otra vez cuando lleguemos a México vamos a darle con todo claro ahí en Orlando yo estaba haciendo cosas pero me di cuenta que en México era un mercado espectacular y cuando vine regresamos yo invertí octubre noviembre y parte de diciembre sin apenas ver resultados en una cosa frontalizarme no tenía la frontalidad correcta no estaba haciendo bien el negocio entonces ataqué mi talón de Aquiles decisiones tomé una decisión durante octubre durante noviembre yo sí firmé gente pero mi negocio aparentemente no se movía entonces cosa importante ahí les va un detalle muy importante yo no me desmoroné porque no vi que mi negocio creciera yo seguí enfocado y seguí determinado y seguí alineado en diciembre mi negocio se duplicó lo que no había visto en noviembre en octubre y en noviembre pasó en diciembre se duplicó el negocio o sea tal cual ¿por qué? por una decisión de trabajar lo que yo sabía que tenía que trabajar pasamos de pues creo que estábamos en 12 o en 15.000 puntos y pasamos a 25.000 puntos en un mes solo no fue el fruto de la casualidad fue el fruto del trabajo bien realizado seguimos trabajando duro seguimos desarrollando personas seguimos empoderando y soltando y liberando a la gente para que pudiera trabajar y en ese caso pues en marzo se volvió a duplicar otra vez el negocio ya pasamos los 50.000 puntos pasados entonces lo que en pues más o menos en agosto julio en agosto pues hacíamos en en un mes pues en en marzo lo estábamos haciendo en en unos días entonces ese esa situación nos hace pensar una cosa este negocio no es mental uno no lo puede comprender ¿de acuerdo? si lo pudiéramos comprender pero es que no se puede comprender cómo el negocio puede pasar de un color a otro color en tan poco tiempo y tan rápidamente o sea y tan fuerte de una forma tan contundente entonces ¿qué detalles les estoy compartiendo ahora? lo que les estoy queriendo compartir es que que ustedes ahora no vean los resultados que desean no quiere decir que en dos tres meses lo puedan tener pueden tener mucho más de lo que están deseando mucho más por eso hay que creer en grande un día hablando con mi esposa me decía mi esposa Jordi es que el mes pasado el primer día hice setecientos y pico puntos y le dije ¿sabes cuántos hice yo ese primer día de ese mes? y dice ¿cuántos? y se dice más de ocho mil puntos en un día y dice mi esposa ¡guau! a ver cuándo yo los hago esos y digo ya y digo ¿y cuántos hará el doctor Emilio Nevarez? porque si yo hago ocho mil hay gente que está haciendo más hicimos la cuenta y así que grosso modo está en torno a un millón de puntos entonces imaginaros vosotros empezar a crear en vuestra mente que va a llegar un momento en el que en un día hagáis un millón de puntos vuestra organización y más ¿por qué no? lo que ha hecho el doctor Emilio Nevarez en 22 años ahora mismo en este momento en el que estamos viviendo nosotros lo vamos a poder crear van a haber líderes en nuestra organización que entren y hagan lo que el doctor Emilio Nevarez hizo en 22 años lo hagan en dos años o en tres años o sea estamos en un momento de crecimiento exponencial estamos listos estamos preparados lo que lo que yo le vengo a decir ahora es que lo que nosotros estamos haciendo que en julio crecimos un 65% otra vez nosotros estamos ya brincando saltando los 70 y tantos mil puntos organizacionales y pues yo no sé si este mes o el mes que viene ya estaremos por encima de los 100 mil yo soy presidencial tengo una internacional en mi organización yo soy presidencial pero es que mi enfoque no está en qué calificación yo tenga está en crear la estructura adecuada y está en desarrollar el liderazgo de las personas de la forma correcta porque son esas personas las que van a brincar las calificaciones y a mí me llevarán en volandas pero si yo me centro en mi calificación en mi ego de querer conseguir una calificación me estoy brincando el primer paso de nuestro sistema me lo estoy brincando que el primer paso es hacer esto no por uno mismo por un propósito superior que es el empoderar a familias el construir un legado el construir un patrimonio eso no se puede construir basado en un pin que uno se ponga en la solapa que los pines se pueden caer las estructuras es más difícil que se caigan entonces nosotros yo en mi organización lo que estoy trabajando es para que vayan a crear 6, 7 líneas no se queden con 3 líneas no se queden con 2 líneas no vayan a un pin que construyan la estructura esa estructura va para arriba tenemos la historia Esdras Cabrera como presidencial generaba más de 14, 15 mil dólares mensuales con 6, 7 líneas desarrollando 8 líneas creciendo simultáneamente ¿de qué nos sirve el pin? si hay internacionales que no ganan ni por asomo 15 mil dólares mensuales hay oros que ganan 15 mil dólares 17 mil 18 mil dólares pero hay internacionales muchísimos internacionales que no llegan y él lo ganaba como presidencial entonces ¿qué es importante? que te reconozcan con un pin o que tú sepas que estás haciendo lo adecuado y que tarde o temprano todo va a prosperar entonces mi comunicación en este día va diciéndoles que yo he necesitado ir quitando un poco mi ego y centrándome en las necesidades de la organización ahora mismo cada persona con la que yo trabajo es un compromiso el que tengo otra palabra compromiso apúntenla en grande compromiso necesitamos comprometernos la gente necesita saber que son una prioridad en nuestra vida yo en muchas presentaciones cuando habla otra persona y no estoy yo hablando yo soy una persona a la que estoy mentorizando yo escucho que dice y tenemos el apoyo de Jordi que si usted se compromete Jordi se compromete con nosotros al 100 ojo ¿por qué? porque vienen viendo el desarrollo que nosotros vamos teniendo día a día como estoy presente estoy ahí con ellos no les dejo de la mano sé cuándo les tengo que decir una palabra de amor cuándo les tengo que dar una patada en el trasero cuándo tengo o sea esos detalles son feeling que uno desarrolla en el campo no puedes desarrollarlo por leerte la guía del éxito no puedes desarrollarlo por estar conectado a 50.000 capacitaciones a la semana no puedes desarrollarlo yendo con el mejor coach no puedes desarrollarlo leyendo el mejor libro eso es una teoría necesitas trabajar con la persona mano a mano conocer sus inseguridades sus inquietudes tener la inteligencia emocional de poder ayudar y apoyar desde ahí a la persona y que se pueda construir algo grande o sea cuando veáis a una persona de vuestra organización yo os recomiendo si no lo estáis haciendo pero lo empezáis a hacer que veáis que esa persona es un pilar importante de vuestros sueños que si vosotros queréis construir un patrimonio de verdad para vuestra familia debéis de ayudar a esa persona que construye un patrimonio ahora bien ¿a quién? ¿a quién quiere dejarse enseñar? ¿a quién? ¿a quién quiere dejarse apoyar? ¿a quién? ¿a quién tiene el deseo el anhelo de prosperar? ¿a quién? al que está en este caso conectado al sistema que quiere que tú le dices algo y es receptivo luego aparecen guerreros como yo que no se dejan llevar que quieren hacer las cosas a su manera pero tienen potencial entonces hay que saber que tienes que dar a esa persona para que esa persona siga conectada y vaya dándose cuenta de que lo que tú le estás diciendo es lo que da el resultado entonces en ese punto cuando la persona se da contra la pared se da contra la pared se da contra la pared pero ve que tú sigues firme en tus principios en tus valores y en el sistema la persona tarde o temprano va a volver a ti y se va a dejar llevar ¿por qué? porque la gente no es tonta somos tercos pero no tontos si tú ves que te estás dando contra la pared y miras la persona que te está intentando guiar que te está diciendo cosas y ves que sigue prosperando pues tú dices caray a lo mejor yo debo de dejar de darme contra la pared y debo de enfocarme un poquito más en seguir a esta persona en hacerle caso pero siempre principios y valores siempre principios y valores que la gente os sienta honestos y honestas que la gente os sienta que estáis para ellos que no es vuestro éxito que es el éxito de ellos que lo sientan de corazón eso es imprescindible cuando la gente siente algo de corazón resuena y se permite avanzar se permite prosperar y no tengáis miedo ni os dé vergüenza ni os dé en este caso pena o lo que sea el hecho de que la gente crezca por encima de ustedes no pasa nada no pasa nada siempre hay una línea que crece por encima de las demás en todos los negocios de redes por eso los binarios solo te pagan la que menos se desarrolla porque saben que una de las dos va a explotar entonces te pagan la que menos explota son muy inteligentes pues en Forlight pasa lo mismo siempre hay una que crece mucho pero Forlight te la paga a mí me está pagando prácticamente toda la organización de Lucero siendo internacional yo tengo una línea de presidenciales cuatro tres tres presidenciales por una línea tres presidenciales por la misma línea por otro lado y bueno con una internacional en el segundo nivel y me lo están pagando me pagan prácticamente yo creo que dejo de cobrar como dos o tres niveles solo el resto me lo están pagando eso no pasa en las compañías entonces dejemos de centrarnos en el dinero en el PIN y vamos a centrarnos en desarrollar a las personas y un día le decía a mi esposa ay caray es que me da envidia la organización que estamos creando con Lucero y me dice mi esposa pues eso es bueno Jordi y digo ya pero es que lo tenía que haber hecho con otras líneas en paralelo tenía que haber empezado a hacer lo que estoy haciendo ahora lo tenía que haber empezado años antes y me dice pero no pasa nada has aprendido ahora ya sabes cómo se hace con una línea ahora lo haces con las demás y me quedé ya así pensando y digo caray qué inteligente el comentario ¿sabes? entonces quité ese apartado me enfoqué porque energéticamente debemos de hacerlo me enfoqué constantemente en que esa línea siguiera creciendo que siga creciendo que siga creciendo que siga creciendo y me enfoqué en hacer lo mismo con las otras líneas lleven el tiempo que lleven hay que permitir a las personas que se desarrollen en este caso que se vayan voy a abrir el zoom mío porque tengo una conferencia ahora que se sigan desarrollando para que en este caso perdón un segundito solamente le abro en el teléfono para que vaya entrando la gente es que tengo una conferencia de mi equipo a las tres y son las tres ¿puedes ir abriendo a la gente? ahora van a ir saliendo los avises por ahí les permitiendo pues perdón entonces claro si nos olvidamos en este caso de ay si yo si yo tengo un presidencial o tengo un diamante yo todavía no soy presidencial ya me han igualado y porque yo no soy presidencial y nos olvidamos de que For Life te lo va a seguir pagando tenemos un problema grave vamos a agarrar las otras líneas que tenemos y vamos a ver que hicimos con esa línea que está creciendo y vamos a tener la paciencia la humildad la honestidad de hacer lo mismo con las otras líneas no cortar la energía del desarrollo no brincarnos los pasos porque en este caso queremos correr para llegar a una posición porque en el momento que nos brincamos los pasos es como si a mi bebé que tiene un año quiero que ya corra y salte no está preparada todavía no puede hacer eso todavía necesito que aprenda a gatear y darle el tiempo como si está gateando hasta los cuatro años su espalda su columna su musculatura su cuello los brazos todo se va a ir desarrollando y cuando la niña se ponga de pie no va solamente poder andar va a saltar va a correr no va a tener problemas de escoliosis no va a tener dolores de espalda no va a tener problemas en sus piernas por el desarrollo o sea voy a construir voy a permitir que se construya una persona íntegra total completa con todo el potencial preparado y dispuesto para poder prosperar esa es la clave familia eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este negocio es que alguien se piensa que esto es de productos o de que yo sea el mejor del mundo yo no he venido a este mundo para yo ser el mejor del mundo yo he venido a este mundo para terminar y haber construido lo más posible y ¿qué es lo más bonito de construir? personas entonces mi sugerencia es que si no piensan como yo pienso repantén las cosas y si piensan como yo pienso les felicito hagan lo mismo con su gente permitan que su gente se desarrolle en el mismo nivel estos siete años de desarrollo de negocio ha habido muchas cosas que me han gustado y que no me han gustado del negocio muchísimas y muchas cosas que me he cuestionado a lo largo de este tiempo hasta que al final me dejé de preocupar de la gente y me empecé a ocupar de mí qué era lo que yo podía hacer y todo cambió todo cambió y entonces ahora mi decisión mi determinación está en la gente en cómo yo les puedo servir pero desde mí qué persona yo soy para poder servir a la gente qué líder yo soy para poder construir liderazgo y que mis líderes no sean reconocidos por ser los líderes de Jordi sino que sean reconocidos por sí mismos por el liderazgo que tengan que les vean en las convenciones que les escuchen hablar y digan wow tremendo liderazgo eso es lo que yo deseo porque en el fondo yo digo mis líderes me refiero a la gente de mi organización pero no son míos son personas que les parió su madre y en el fondo pues son independientes totalmente es como mi bebé yo no puedo a mi bebé creer que es mi bebé y es mía y tiene que ser como yo quiera yo lo único que puedo ser es de puente de camino de allanarla para que ella se pueda desarrollar como persona íntegra y capaz y total entonces este negocio es algo mucho más grande de lo que muchas veces pensamos y necesitamos tener clara esa visión retroalimentarla que salga por nuestra boca dice la palabra y saben ustedes que yo no soy cristiano así o lo seré no lo sé dice por la boca ¿cómo es? alguien que lo diga de la boca sale lo que es de la abundancia del corazón abra la boca ¿no? eso de la abundancia del corazón abra la boca ¿no? pues ahí está familia la gente la gente tiene que sentir eso no sentir palabras construidas sentir que uno está sacando dentro de sí lo mejor recomendación trabajen su historia personal compartan su vida no tengan vergüenza de poder hablar con cualquier persona de lo que están sintiendo de cómo lo han vivido su vida no tengan vergüenza de eso en el momento que ustedes empiezan a compartir su vida se conocen a sí mismos entonces cuando pueden servir y ayudar a otra gente si se siguen ocultando su vida lo que mal pasaron o lo que sucedió o X o Y jamás se van a conocer y si no se conocen ustedes no van a poder ayudar de verdad y servir a la gente la gente necesita conocerles o sea la gente necesita escuchar su honestidad escuchar y sentir su honestidad su humildad su transparencia eso es lo que le llega a la gente eso es lo que conecta con la gente la presentación las imágenes es una tontería es un paso más eso no es hay que seguirlo y todo lo que quieras no voy a decir ahora que no hay que seguir la presentación Dios mío hay que seguirla pero que es un paso que no es importante que la gente que te dice pues no entonces esto se trata de producto es porque todavía su nivel de conciencia no le ha llegado para eso hay que darle tiempo y hay gente que le hablas cuatro palabras y dice me gusta lo que estás haciendo yo quiero hacerlo ¿por qué? porque su nivel de conciencia su energía ha llegado al momento entonces familia ya sí que les tengo que dejar y casi sin despedirme porque tengo que abrir la otra sala pero no quería dejar nada por el camino las bendiciones les podría hablar mucho más solamente la bendición que me ha traído de tener a mi esposa el negocio de las amistades que he generado aquí la familia que he generado aquí en México en otros lugares del mundo por abrirme y por permitirme ser la mejor persona posible ser la mejor versión de mí mismo eso es lo que les puedo decir y eso es lo mismo que les espero a todos ustedes bendiciones bendiciones y bendiciones gracias 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 por tu espacio gracias por tu historia gracias por tu honestidad gracias por el liderazgo que tienes por el amor que tienes en las personas te admiramos te queremos te respetamos que sigan tus éxitos un abrazo enorme a ese equipo maravilloso que tienes en México y gracias por regalarnos esta parte de tu vida que para todos ha sido tan importante sé que llevabas el tiempo limitado dale un besito a Joal un besito a Jordana a tu familia te queremos mucho y estamos en contacto muchísimas muchísimas gracias todo un placer hay muchas personas aquí en este grupo a las que admiro que conozco admiro respeto y les felicito por todo lo que están haciendo pero pues este negocio y el momento en el que estamos requiere mucho más de nosotros de lo que hemos dado hasta ahora mucho más y hay que estar dispuesto a dar y eso a veces pues duele cuesta pero si vemos el propósito y vemos algo superior es necesario así que les animo les animo aquí hay gente que tendría que ser ya internacional y oro de verdad mi respeto así que pues vamos para adelante y juntos pues lo importante no es cuando lleguemos lo importante es llegar eso es lo importante y vamos a ver si llegamos pronto para poderlo disfrutar más años de vida así que gracias gracias la gente la gente de nuestra organización vamos para adelante familia cuídense que Dios les bendiga bye bye nos vemos bye bye hasta luego wow wow qué historia ay Dios mío qué hemos aprendido qué hemos aprendido yo quisiera escucharles a todos con qué se quedaron qué vieron a ver con qué porque no es escuchar es que vamos a ver qué vamos a hacer con lo que escuchamos a ver Alison Alison dice yo quiero hablar cuéntame Alison ok wow me encantó escuchar a Jordi hacía tiempo que no le veía ya le echaba de menudo me alegro que está tan bien pero una de las cosas con las que más me quedo es cuando dice que hoy no vean los resultados que quieres no significa que no vayan a pasar en los próximos dos, tres meses yo creo que muchas veces ha pasado que a lo mejor estamos uno, dos, tres meses accionando de forma constante y vemos que a lo mejor no tenemos resultados que esperábamos y digamos que nos echamos un poco para atrás ¿no?